No es mi día, hoy. Se ensucia todo, es blanco. No, no, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Me sale nada, no puedo ni hablar. Soy un fracaso. ¿Qué van a decir en fin del barrio? Ahora me va a salir, no, no, tengo que pensar en positivo, sino que salite en remato. Ahora vamos. ¡Tito un trupish! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bien! ¡No, no, no voy a hacer nada ahora! Bueno, voy a hacer un poco. ¡Quieto! ¡Quieto para acá! ¡Ay, se me cae! ¡Ay, el coso aquí! ¡Ah, esta la invoco de primera! ¡Ay, no me salió! ¡No me sale nada! ¡Ay, no me sale nada! ¿Qué van a decir los malabaristas? ¡Que no entreno! ¡Ay, no me sale nada! ¡Ay, se me cae el sombrero! ¡Ay, me tiraron un igual al mío! ¡Ya, bueno, casita! ¡Ah, hoy no es mi día! Yo lo dije cuando vine. Dije, no, no quiero, porque no. Y me mandaron igual. Dije, no, porque tenés que hacerlo. Pero si no me pagan, dije yo. ¡No, el amor al circo! ¡Pero si te gusta el circo! ¡Mentira! ¡Lo adoro! ¡Ven, cabrón! ¡Estas cosas acá! ¡Ah! 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 ¡Epa! ¡Basta! ¡Chico! ¡Eso es mi día hoy! ¡No lo puedo creer! ¡Quería romperla con los chilenos! ¡Y parezco un simple argentino! ¡Bravo! ¡Para sí! ¡Bravo! ¡Bracias! ¿Qué le vas a hacer? ¡Bajo dos! ¡No tienen que irnos! ¡No tienen que irnos! ¡No tienen que irnos! ¡No tienen que irnos! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Rápido! ¡Cinco minutos del hierro! ¡Tar! ¡Me quedan tres! ¡Me quedan tres! ¡Y la niña sabe el tiempo! ¡Ay! ¡No me sale! ¡Tres! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 No te puedo creer! ¡Aah! No, 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 no. No, 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 no. Ahora va, ahora va. ¡Vamos a tener ese truco! ¡Zaja y no le dan ese diablo! ¡Ey, ey, 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 ey! Eh, no sabe bien, lo voy a ver, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por toda la plata que van a poner en la gorra Vale, lo hago de una, mirá, lo invoco de una ¿Qué? Si no me sale, fue su culpa, ¿está? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Un minuto? No, voy a hacer mucho más Ahora, ahora, pero me voy a dejar para invocarle de una De verdad, nunca me salió No me va a salir ahora con la mala onda que tiene Fede No, mentira Sara, ahora, ¿lo tiro? Lo tiro De una, ay, señor, me ayuda De una, no, me sale de una y me jubilo No me conmigo Sale de una y me voy Vamos, ahora sí, con onda No me salgé, no me iba a salir No me iba a salir Otra, 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 otra ¿Otra atracción? ¿Otro espectáculo? Qué público exigente ustedes Lo esperamos una vez más, si viste, me van a echar los payasos de acá Pará, más peligroso, sí, veníátelo vos Pará, cortá, cortá ahí, ahora Bueno, listo, me alcancé Se voy, no, me estira Peor que la chamulla era este, el palito Ah, sí, lo pasé Qué agarrante, no, pero bueno Ah, sí, vamos, quiero Ah, 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 me voy a poner acá Shoo, fa, fa, su, 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 su Ah, la equidad Shoo, fa, su, 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 su Eh, pará, la segunda Su, su, ay, mierda Shoo, shoo, shoo Ah, sí, rock and roll para despertarnos Un, dos, ah, la equidad Un, dos, ah, la equidad Tranquilo No me sale nada hoy Ah Es claro, ¿no? Con la maleta Ah, sí, de esa rock and roll Malo Vamos, voy a tocar ¿Qué dice él? ¿Escucharon? Estaban sacando un arma para matar ¡Ahhh! ¡Rocan! 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 ¡Sensacional! ¡Maricota! ¡Rocan! ¡Quieto, Canejo! No terminé todavía Pero rapidito lo hago Un truco recopado Voy a hacer un truco recopado Hoy no es mi día No la suba nadie Rema la onda, cojo ¿Me lo tendrías? Bien durito Es mal pensado Voy a hacer el final entonces ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué? ¿Lo encuentran un poco exagerado? Ah, malandro Segura, segura ahí Es lo último No me faltan Me pasé Lo voy a hacer rápido No voy a hacer los malapares Con las 5 porque el público ni le va a ¡Ah! ¡Habla foto! Lo voy a hacer todo rápido Todo rápido porque ya Ah, sí, le voy a sacar el premio No me lo merezco Vamos, vamos así del final La parte más difícil No, no, sin aplausos que perdemos tiempo Vamos acá, vamos acá Es el último Ay, que me salga, señor Voy a hacer malabares con las baquetas Y voy a tocar mi batería Tipo así Y esto todavía no fue nada Además de esto Voy a cantar una música improvisada Mi corazón va a estar latiendo Mis pulmones respirando Y mis dos ojos abiertos Todo en el mismo momento ¿Quieren verlo? Vale, lo último Ya me voy Ya me voy Me necesito media hora Estuvo el comienzo Y ahora me tiré a mala banda Mía El otro número Vamos, vamos, vamos Que faltan los últimos números Dale Y dice Estoy ahora Estoy en la convención Transpirando como loco Dejando mi corazón Y ustedes ahí Que se están corriendo Que me están mintiendo Ahora yo No llegué a la hora del final Y que no está musical ¡Me vuelvo en la cama! ¡Listo, listo! Me fui, me fui Che, estando apurado ¿Qué pasó? Hice 20 minutos la mano Listo ¡Ahí! ¡Ahí seguridad! Ya no vas a llamar Pero si Me falta la última Pero Pero si Me iba a tocar ahora Justo Tengo otro ritmo Otro truco ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!